Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido Means, each of you should use whatever gift you have received to serve others Now repeat after me Cada uno ponga al servicio de los demás O de los demás el don que haya recibido Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!